Muy buenas tardes, se encuentra con nosotros en la redacción del día de última hora el Dr. Carlos Ignacio Morigo, neumólogo niñera, ex titular de la cartera de salud pública, médico cirujano, especialista en neumología y en didáctica universitaria, diplomado en administración hospitalaria. En esta tarde nos brindará consejos para las coberturas en esta pandemia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad es un placer venir a compartir con ustedes porque este es un momento muy importante y trascendental que está pasando en nuestro país y ustedes como medio de prensa y uno de los más destacados que hay en el país deben conocer frente a qué enemigos nos estamos enfrentando. Más que una charla, digamos, científica, académica, a mí me gustaría tener una charla informativa en un lenguaje sencillo y fácil para que ustedes comprendan frente a qué enemigos nos encontramos hoy en día y podamos informar en forma correcta y sobre todo cuidarnos nosotros de esta enfermedad y cuidarles a nuestras familias respectivas. Entonces vamos a empezar un poquitito conociendo frente a qué enemigos nos estamos enfrentando hoy en día. ¿Qué es el famoso COVID o el coronavirus, el nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es un virus, como dice su nombre, que fue descubierto y que empezó a aparecer en Wuhan, una provincia de China, a finales de diciembre del 2019. De ahí su nombre de COVID-19. ¿Ustedes sabían que los virus no tienen vida? Les pregunto, los virus no tienen vida, son materiales genéticos que están envueltos en una cápsula que necesitan de la célula de un ser vivo para poder vivir. O sea que este virus, que es un material genético que puede ser de ADN o de ARN, ese código genético de este virus necesita de las células del cuerpo para poder multiplicarse o replicarse. La característica de este virus es que afecta las células del aparato respiratorio y del aparato gastrointestinal. O sea, este virus ingresa a nuestro cuerpo mediante las gotitas de saliva de una persona enferma. O sea, una persona que está con sintomatología o que tiene el virus, nos transmite a nosotros mediante las gotitas de saliva que ella emite cuando habla, cuando tose, cuando estornuda. Entonces, esas gotitas infectan las células a nivel de la boca, aparato respiratorio e inclusive gastrointestinal. Cuando las células son infectadas, el virus ingresa y utiliza la maquinaria de la célula para multiplicarse. A medida que ese virus se multiplica dentro de las células y va creciendo, se va multiplicando, va aumentando su número, al final esa célula explota y libera todos los virus y así se van infectando otro tipo de células que están alrededor de la célula inicialmente infectadas. Es por eso que existe un término que nosotros le llamamos periodo de incubación, que en este caso, ustedes saben que en el coronavirus o el COVID-19 es de 14 días, puede ir de 3 a 14 días. En ese periodo de incubación, lo que pasa es eso que yo le relaté anteriormente. La célula, o sea, el virus se va multiplicando y replicando nuestras células. Entonces, esta enfermedad tiene la característica de ser transmisible aún en el periodo de incubación. Es cierto, en menor cuantía de cuando uno está con síntomas, pero lo mismo se transmite en el periodo de incubación. ¿Y cómo se transmite en el periodo de incubación? Con la gotita de saliva o de tos o de repente alguna secreción que sale de la célula del paciente que está infectado, pero no desarrolla a una enfermedad. Entonces, ese periodo de 14 días que tiene, que es el periodo de incubación, posterior a eso, cuando el virus ya se multiplicó en forma continua y tiene una carga viral elevada, aparecen los síntomas. Y el primer síntoma es la fiebre. La fiebre, dolor muscular y tos seca. Esos son los síntomas del corona. Se suma al cuadro si el virus empieza a invadir el aparato respiratorio y es criterio de gravedad la dificultad respiratoria. ¿Está bien? Entonces, conociendo cómo va funcionando este virus, vamos a saber cómo nos tenemos que cuidar. Una vez que inician los síntomas, que son fiebre, el primer día, fiebre, dolores musculares, fatiga, tos seca y puede haber dificultad respiratoria, habíamos dicho que es el punto marcador de gravedad de la enfermedad. ¿Está bien? Bien, el periodo que dura esa sintomatología es variable de acuerdo al estado inmunitario de la persona. Puede durar de 3 a 7 días los síntomas y después empieza la fase de recuperación. Y quiero que se acuerden de un número, el número 14. 14 días de incubación y 14 días de recuperación para que el paciente se cure y esté sin ningún tipo de virus en la sangre. El día de ayer, cuando ayer, el doctor Adam Tedros, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, inclusive dijo que el virus después de terminar los síntomas puede vivir 15 días en el paciente ya curado. Entonces, podemos extender un poquitito más ese 14 a 15, 16 días. ¿Está bien? Para que una persona esté ya sin posibilidad de transmitir ese virus. ¿Qué pasa? Te voy a explicar toda la fisiología primero para que ustedes se den cuenta del porqué de las cosas. ¿Qué pasa en el transcurso de la enfermedad? En el transcurso de la enfermedad, como ustedes saben, que este virus no tiene vacuna, ¿saben eso? Y no tiene un tratamiento específico antiviral. No tiene un tratamiento, un fármaco que evita que el virus se multiplique. Eso no hay. Está en fase de estudio ambas cosas. Durante el transcurso de la enfermedad, nosotros dependemos para curarnos, ¿de quién? De nuestro sistema inmunitario, de nuestras defensas. A medida que las células de la defensa del cuerpo van atacando y eliminando el virus, van creando anticuerpos contra el coronavirus. Que al final, cuando las células de la defensa del cuerpo eliminen todos los virus, quedan como memoria los anticuerpos para el virus. Esos quedan guardados en una memoria de una célula que, les voy a contar, no hace falta que recuerden que se llaman linfocitos B, que son los productores de células que son los anticuerpos del cuerpo. Entonces, en teoría, y se está en fase de estudio también, ya no pueden volver a enfermarse por el mismo virus, del coronavirus, si ya lo tuvieron porque el cuerpo ya tiene el sistema inmunitario, la vacuna formada por el cuerpo mismo. ¿Me entienden? Un lenguaje fácil. Ustedes me están diciendo o me dirán, pero doctor, hoy salió que hubo una reinfección. Ojo, así como sabemos, y ustedes ya saben hoy, que el coronavirus es un material genético, ese material genético de ADN puede mutar, y al mutar el virus, ya el cuerpo lo reconoce como diferente. Y entonces, es como si fuera que yo tengo otra enfermedad otra vez, porque mi cuerpo no lo reconoce. Ese es el problema de los virus que mutan. Así como hay SARS, ¿se acuerdan? El coronavirus del SARS de Japón, de China, que mató tanta gente en el 2003. Después tenemos el MERS, que fue en el Medio Oriente. Y ahora tenemos el COVID-19, que salió otra vez en China. Así mismo existen, ustedes saben que en influenza tenemos H1N1, H2N3, H5N8. ¿Vieron cómo tenemos distintas cepas? Es el mismo virus de influenza que mutó a otro tipo de virus. Y tenemos que estar vacunados para cada una de esas cepas. Por eso nosotros preguntamos, ustedes dicen, la vacuna de influenza es cubre, H1N1, H2N3 y influenza B. Cure las tres cepas, por darles un ejemplo. Entonces, quiero que quede bien claro, es muy improbable que una persona que tuvo un tipo de coronavirus vuelva a tener, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene ya la defensa formada. A no ser que el virus mute. Eso vamos a ver ya en estudios posteriores que se están haciendo. ¿Está claro? Ese es el virus. Señores, les presenté el virus, ese es el virus. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Los síntomas, según los estudios en Wuhan, fueron los siguientes. Fiebre, el 98% de los pacientes. Fatiga, el 69%. Y tos seca, el 59%. Los tres síntomas cardinales. Acuérdense de eso. Si le sumamos la dificultad respiratoria, estamos ante un evento de alarma y el paciente debe consultar inmediatamente. ¿Está claro? La siguiente. Muy importante. Al anterior. ¿Cuáles son los pacientes? Dentro de lo que yo expliqué que se van a complicar según estos estudios. Miren. Los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, el 10% de los que tienen coronavirus mueren. O las enfermedades cardiovasculares preexistentes. ¿A qué llamamos enfermedades cardiovasculares? Arteriosclerosis, aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, enfermedades que tienen arritmia cardíaca, las valvulopatías cardíacas. ¿Y generalmente en qué tipo de pacientes vemos eso? En los ancianos. La segunda causa es la diabetes. Los pacientes que tienen diabetes tienen 7.3% de probabilidad de muerte si tienen coronavirus. ¿Por qué? Porque la diabetes de por sí es una enfermedad inmunodepresora. Es una enfermedad que te mantiene baja la defensa. Es por eso que ustedes ven que los diabéticos no se curan o prolongan su curación, por ejemplo, de heridas en los pies. O de repente se infectan por eris y perlas, por infecciones de la piel en forma más rápida. Entonces son gente que tienen la inmunidad disminuida. Posterior a esto tenemos las enfermedades crónicas respiratorias, asma, EPOC, tabaquistas. Los fumadores tienen el aparato respiratorio con menos posibilidad de defenderse que una persona que no fuma. Y eso está demostrado. Es el target para este tipo de infecciones. La hipertensión arterial que forma parte de las enfermedades cardiovasculares. Y las neoplasias. Las personas que tienen cáncer. Y fíjense, cuando una persona en teoría es sana, el porcentaje de muerte es casi 0%. Si nosotros englobamos estas enfermedades, cuatro enfermedades, nosotros hablamos de enfermedades que nosotros le denominamos enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué falta en esto? Y que debería figurar la obesidad. Estas tres enfermedades engloban en casi un 80% la obesidad. ¿Sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta y sabiendo esto, ¿a quiénes debemos cuidarle? Estos son los grupos que ustedes habrán escuchado vulnerables. La siguiente. Aquí vemos cuáles son el porcentaje de edad que van muriendo que tienen COVID-19. Los de 80 años que adquieren COVID-19, el 14% muere. O tiene un desenlace fatal. Y vemos que a partir de los 60 años, o inclusive de los 50, esto se va incrementando hasta llegar a la máxima cantidad a los 80 años. Fíjense cómo no tenemos registro en niños y decimos nosotros ah, los niños no son grupos vulnerables. No. Los niños pueden ser los agentes transmisores de la enfermedad. ¿A quién? A este grupo. Los niños tienen enfermedad leve, no mueren, pero son agentes transmisores a este grupo etario que sí mueren. No es que los niños son inmunes, pero por supuesto que se enferman, pero tienen la enfermedad leve. Y hay una cosa muy importante que debemos saber. El 85% de los casos de COVID-19 son síntomas leves. no son graves. No son graves. ¿En dónde es lo que es grave? Acá y en la que tiene conmovilidad. Sumamos un paciente de 80 años que es diabético hipertenso y tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué probabilidad tiene? Muchísimas probabilidades o de muerte. ¿Está bien? Entonces, conociendo esto, ahí nosotros inferimos que el grupo vulnerable de esta enfermedad, ¿quiénes son? Los adultos mayores con comorbilidades. La siguiente. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre, doctor, ¿cómo? Hoy en día tenemos circulación de influenza. Ya hay influenza. Yo tengo pacientes que están con una influenza positiva. Entonces, ¿cómo yo? ¿Cómo yo distingo, doctor? Yo tengo rinitis, yo luego tengo tipa A siempre, yo luego soy fumador y toso, y yo soy mocoso, y que tengo COVID, porque ante la información pues entra el pánico. Al no saber, entramos todos en pánico. Ya dijimos los síntomas principales del COVID. La influenza tiene la característica de que tiene otros síntomas agregados, como mucho dolor de cabeza, mucho dolor de garganta, ¿sí? Que eso únicamente un médico va a determinar el diagnóstico diferencial. Es muy improbable que hoy, que en teoría, no hay transmisión comunitaria, alguien de tablada o alguien de hacia mi barrio de Puerto Paula venga con un cuadro tipo gripal y sea COVID-19. Lo más probable es que sea influenza u otro virus. pero que tiene semejante sintomatología clínica que el COVID. ¿Me entienden? Esa es la importancia. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí entramos. Una vez conocida la enfermedad, ya son expertos en la enfermedad. Vamos a ver cómo nos vamos a proteger de esta enfermedad. Ya sabemos que es una enfermedad que se transmite por contacto de las secreciones del paciente enfermo que puede estar con los síntomas o puede estar asintomático. ¿Sí? En el periodo de incubación. No me gustaría que usen la palabra portador sano porque eso no es correcto. Está en periodo de incubación y puede transmitir. ¿Está claro? Lo primero que tenemos que hacer es la limpieza. Tenemos que cambiar nuestros hábitos rutinarios de no ser limpios. Por eso es que insistimos constantemente pelle, pollo, hey, lávense las manos. Pero lávense las manos de forma correcta. Algunos de ustedes sabían que lavarse las manos es 20 segundos mínimos y de la forma que se está mostrando constantemente. Vamos a pasar a mostrar la siguiente. Ahí está. Primero que nada se moja la mano, se toma el jabón y se empieza a hacer el frote de palma con palma, dorso, dorso entre los dedos, el pulgar. ¿Sí? Y luego las uñas por 20 segundos y eso se enjuaga, papel seca mano, se seca la mano con ese mismo papel, se cierra la canilla para evitar tocar porque esa canilla está contaminada, se cierra con ese papel y se tira y tengo las manos limpias. al tener las manos limpias yo puedo ¿qué cosa hacer? Ya puedo empezar a que se yo desenvolverme en mi medio ambiente o si me pica de repente la cara ahí puedo rascarme porque ya tengo la mano limpia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de la mano limpia? ¿Por qué se insiste eso? Porque yo no sé si el que estaba enfermo vino y tosió en el ambiente donde yo estoy y yo me voy con mi mano y toco esa superficie y después quedado. Ahí yo me inoculo el virus. Por eso es importante lavarse las manos y nosotros la costumbre de tocarnos la cara es cuando levanto la mano tiene que llegar hasta acá mi mano. Más de eso no. ¿Está? La siguiente y muy importante el famoso alcohol en gel. Doctor ¿Me tengo que lavar la mano y después poner alcohol en gel? No. El lavado de manos es lo primordial que ella tiene las manos limpias. ¿Cuándo yo voy a utilizar el alcohol en gel? Cuando no tengo a mi disposición un lavatorio con agua y jabón. Por ejemplo los chicos que se van a hacer crónica afuera que se van a hacer las entrevistas afuera ellos cuando salen de la oficina alcohol en gel en las manos y se suben a los móviles con las manos limpias. Se bajan de los móviles al exterior hace su trabajo y antes de subirse al móvil nuevamente alcohol gel para no contaminar el móvil. Eso es cuando no tengo agua. Y ustedes saben que la forma de ponerse el alcohol gel es la mismísima forma de cómo me tengo que lavar las manos. O sea no es ponerse el alcohol gel porque así hacen. Así hacen. De verdad ustedes sabían que tienen que hacer igual que lavarse la mano el alcohol gel. No sabían. Tienen que hacer igualito que lavar las manos. Se ponen acá y empiezan adelante, atrás, los dedos, las uñas. 20 segundos. Ahí mi mano está desinfectada. ¿Está claro? El alcohol en gel no sustituye el lavado de manos con agua y jabón. ¿Está bien? La siguiente. Y acá vemos el otro tema importante. Uno cuando está en esta situación de crisis empieza a mirar todas las noticias y ve periodistas con que tapabocas, lentes, guantes, todo armado equipado para evitar que el virus pero ¿qué pasa? Con su guante están chaviscando y vos le ves que tocas el tapabocas acá. Con su guante sucio. Acá. O si no, si cada uno pone acá el tapabocas acá bajo su nariz. Vamos a ver quiénes son y voy a aclarar esto. ¿Quiénes son los que deben usar tapabocas hoy en el Paraguay? Las personas que tienen síntomas respiratorios y que tengan tos. ¿Por qué? Porque el tapabocas lo que evita es que esa persona que está tosiendo o estornudando esté esparciendo esas gotículas por todos lados. Y ustedes saben que al hablar yo hablando acá mi saliva va aproximadamente a 50 centímetros de donde yo hago. Cuando yo toso va aproximadamente un metro. Cuando yo estornudo eso inclusive va a un metro y medio. por la potencia que tiene el expulsar de eso. Entonces lo que hace el barbijo en la persona enferma actúa como una protección física para que no esté esparciendo sus virus. Entonces la persona sana hoy en día en el Paraguay no es necesario que use el barbijo. Ahora me preguntarán doctor ¿y por qué en China en Wuhan el Estado gastó no sé cuántos miles y le dio a toda su población tapabocas y le sancionaba si no utilizaba tapabocas? ¿Por qué? Porque en ese país ya hubo una circulación comunitaria y cualquiera podía tener la enfermedad siendo asintomático en periodo de incubación. entonces ahí fue útil el tapabocas porque ya la población estaba diseminada el virus y cualquiera podía tener o sea uno no podía decir yo soy sano porque podría estar en periodo de incubación ¿me entienden? Es un escenario que no tenemos y ojalá Dios quiera no tengamos aquí. ¿Está claro? El uso del tapabocas. Voy a aprovechar y voy a la siguiente la siguiente con esta lámina voy a hablar de dos cosas de los guantes y de la distancia social la distancia social es de un metro ¿sí? Tengo que guardar de la persona enferma un metro de distancia para que no nos tosan ni nos tornuden ni nos hablen encima. Entonces sabiendo esto voy a ponerle un ejemplo vení un poco acá te voy a entrevistar a vos ¿qué hace el periodista? Menos de un metro le pone el micrófono acá y le habla entonces sabiendo todo esto ¿qué yo haría? Mi entrevistado ahí yo al costado y acá yo no le miro ¿te dan cuenta? cosas sencillas en este caso estamos hablando igual el celular que tienen ustedes o tienen alumbrador acá no le miran usted le hace la pregunta teléfono usted le hace la pregunta y acá a un metro ojo con el celular para traer acá a cerrar la boca no se le hace acá y después se echa acá y se habla fuerte y acá ¿está claro? ¿y después usted mencionó un protocolo para limpieza del celular o de la cama? vamos a ver después estamos hablando del distanciamiento social ¿sí? un metro yo periodista nunca más de frente nunca más esto ahora es costado y entrevistado otra cosa muy importante ese distanciamiento guantes falsa sensación de seguridad ¿por qué falsa sensación de seguridad? el guante lo que hace cuando yo me pongo pienso que estoy inmune al virus en los guantes el virus dura ocho horas o sea que si yo me voy y toco una superficie donde está el virus se va a quedar el virus en mi guante por ocho horas y si yo me voy con mi guante y yo me estoy protegiendo churro me voy tocando acá tocando acá tocando acá con mi guante porque yo pienso que tengo mi mano protegida entonces ¿qué pasa? yo llego a la oficina con mi guante viene el COVID-19 vengo madera vengo toco el mueble de la oficina y dejo el virus por cuatro días de estar ocho horas en mi mano al tocar mi madera de mi oficina le dejo vivir ocho días a mi virus entonces volvemos a lo mismo el guante no es necesario la utilización si no sé usar acá la solución es el lavado de manos el virus no entra a través de la piel el virus entra cuando yo me toco la cara con la mano sucia con virus vean ya hay guajada ese se nos tiene que meter en la cabeza anilla pocoña andero va no toquemos nuestra cara ¿está bien? el guante no es necesario y el que se pone guante igual tiene que lavarse con alcohol en gel cuando va a cualquier lado y sale de un lugar y viene el que tanto se quiere poner el guante por algunos niños se pone el guante no saben ni cómo quitarse y al quitarse se contamina todo eso tiene todo técnica para quitar o si no peor agarras y quitan el guante y tiran en un basurero común donde viene la pobre prójima de limpieza y toca ese guante contaminado y se enferma la pobre prójima de limpieza le estoy contando realidades no cosas científicas acá vemos el tiempo en que viven en las distintas superficies el virus 5 días en el plástico en el papel dura 4 o 5 días en los vidrios dura 4 días en la madera 4 días en las partes metálicas 48 horas en los guantes 8 horas en el aluminio 2 a 8 horas en la ropa 2 a 4 horas ¿se dan cuenta? como nosotros conociendo esto vamos a cambiar totalmente nuestro hábito de vida hoy en día y creo que va a ser a nivel mundial puede pasar la 5 terminamos nuestra jornada de trabajo nuestro compañero al entrar hicimos un protocolo ahí como vamos a lavar las manos como vamos a entrar nuestra oficina está tiene nuestro cubículo tiene que estar limpio como voy a limpiar el cubículo aquí están las diluciones no se compliquen la vida buscando soluciones mágicas en X que spray sencillo lavandina o alcohol al 70% o más no se compliquen la vida lavandina la dilución está acá 1250 ml en 8700 para hacer 10 litros tenemos para 1 litro 5 litros y 10 litros yo lo que les dije a ellos es comprar esos spray que tienen los peluqueros estos spray atomizadores ahí está este atomizador permiso se prepara una dilución de 10 litros se carga y se deja en el cubículo de cada uno de ustedes cuando ustedes llegan de la calle al entrar el compañero le va a pasar alcohol y gel ustedes entran con las manos limpias de afuera llegan a su cubículo tienen un paño limpio por todo lado su solución limpian y ella está solucionando el problema tienen su espacio limpio chicos esto debería ser regla toda la vida no ahora nomás esta ilusión es la misma que se usa para limpiar el piso para limpiar los muebles mata al 1% mata está bien terminamos nuestro trabajo acá en la oficina estamos en contacto con muchos compañeros cuando llegamos a nuestras casas que cuidado tengo que tener doctor porque nosotros pues estamos expuestos de hecho cuando llegas a tu casa lo mínimo ya tenés que evitar que tu hijo te salte que vos venís en la calle con suciedad te vas te cambias la ropa te lavas las manos si querés te bañas y con la ropa que te pusiste en tu casa puedes ir a abrazar a tu hijo a estar con tu hijo o lo que quieras no con la ropa que llegas con tu ropa de oficina y te acostas en el sillón en el sofá venía acá mi hijo venía acá mi señora y yo estoy todo con la ropa toda sucia específicamente va para los la gente que se va a hacer cobertura en alguna parte los cobradores todo este tema que están en contacto con mucha gente está claro eso deberíamos hacerlo más luego es la misma cosa que yo me vaya a mi casa de un hospital donde el coronavirus es lo mínimo que hay yo tengo tuberculosis multiresistente tengo influenza tengo jantavirus en el NERAM tengo miles de virus peores que el coronavirus les cuento les cuento que hay peores cosas y ustedes se ponen alguna vez en el NERAM peores cosas hay peores monstruos y jamás se lajaron las manos yo les cuento yo jamás me voy a ir a abrazar a mi hijo mi ropa nunca llevo entro por el costado me quito me lavo la mano me voy a abrir después recién me voy y le abrazo a mi hijo ¿está bien? esto van a tener después la siguiente bueno muchísimas gracias entonces estuvimos con el doctor Carlos Ignacio Morínigo de MOLO el NERAM es titular de la parte de la CERCULCA médico suro especialista en ecología directiva universitaria diplomado en administración hospitalaria las felicitaciones de todas las personas que han estado conectados con nosotros y siguen conectados gracias 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 espero que no hayan un gran buen no hay gracias